Este año, a demanda de los jóvenes que se acercaron a nuestra área de juventud, vamos a retomar un encuentro que ya anteriormente se llevaba a cabo, ya el encuentro musical de jóvenes intérpretes. Este encuentro sería la sexta edición que nosotros retomaríamos y en la anterior edición la verdad que era todo un éxito y por eso hemos querido desde el área de juventud volver a llevarlo a cabo. Este encuentro tendrá lugar el día 9 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos del Museo Andrés Segovia. Este acto lo vamos a llevar conjuntamente con el conservatorio y la forma de poder escribirse es obteniendo este folleto, que tanto en el conservatorio como en el área de juventud se puede obtener o a través del Facebook de juventud. La forma de presentarlo es personalmente en el área de juventud, ya sabéis, en el lugarillo, o a través de juventud.aitolinares.es. En este encuentro podrán participar jóvenes de la provincia de Jaén entre 14 y 30 años de edad, individual o grupal, como prefieran. También destacar que desde el área de juventud a los participantes les obsequiaremos con un certificado de participación para que también lo puedan adjuntar a su currículo, un diploma de asistencia de participación y un obsequio que desde el área de juventud queremos darle. Con esto animamos a todos los jóvenes, sabéis que contamos con un conservatorio, a todos los jóvenes que participen porque para ellos es muy importante que veamos y que valoremos el trabajo que llevan a cabo. Y desde el área de juventud la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que hayan sido el conservatorio y sus jóvenes los que nos hayan impulsado a volver a llevar este encuentro un año más. He dicho que el obsequio va a ser un certificado de participación porque es lo que nos han hecho en demanda dado a que los jóvenes es algo que pueden incluir en su currículo y es importante. Un diploma, bueno, pues que tengan un recuerdo de participar en este encuentro. Y bueno, el obsequio no lo vamos a desvelar porque queremos que sea, pues bueno, es un detalle como siempre pero tampoco una actividad de un valor económico grande porque realmente este encuentro se hace para que los jóvenes, tanto los que han estudiado como los que están estudiando en el conservatorio, pues bueno, nos piden como que quieren exponer su trabajo, ¿vale? Y que mejor manera que además en el Museo Andrés Segovia, que ya sabéis que es un sitio con un encanto, que anteriormente ya se han hecho otro tipo de actividades como esta. Y además agradecemos también su colaboración, su participación como siempre. Gracias. 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 Gracias.